Podrás, es el lema que recibe al alumnado que viene a informarse de los grados que pueden estudiar en la Universitat Politécnica de València. Están a punto de tomar una de las decisiones fundamentales de su vida. La información es clave para elegir mejor y resolver todas sus dudas. En una charla conocen los campus y sus diferentes servicios. El servei de Servipoli que puedes tener un trabajo en la universidad remunerado, las becas que tampoco estaban muy enteradas y algunos servicios que tampoco sabía que tenía en la universidad y todo eso. A mí me agradaría estudiar Administración y Dirección de Empresas y me parece una buena universidad para estudiar. Es el número uno en Bellas Artes y es la carrera que a mí me interesa, así que sobre todo por eso. Han hablado sobre los proyectos que tienen, como el de la Fórmula 1 o todos los jokes que tienen, bibliotecas y total shocker, lo que me interesa es así y me ha resuelto bastantes dudas. En su mayoría vienen acompañados de personal docente y de orientación. Me ha parecido la verdad que realmente interesante, sobre todo por los alumnos. Muchos vienen, es decir, tienen una edad en que todavía no tienen las cosas claras y creo que este tipo de charlas les puede ayudar a orientarse en un futuro. Las Jornadas de Puertas Abiertas llegan a su vigésimo séptima edición. La cita es martes y jueves de nueve de la mañana a dos de la tarde en el campus de Vera hasta abril. Las Jornadas de Puertas Abiertas son muy importantes para una banda, para nosotros como universidad, para donarnos a conocer a los posibles futuros estudiantes y también son muy importantes para ellos porque están en un momento en el que han de prender una decisión que es difícil en muchos casos. También hay visitas a los campus de Gandía y Alcoy. Además, los sábados 22 de febrero, 7 de marzo y 4 de abril están previstos los encuentros para familias. Y recuerda, podrás elegir la UPV por mil razones.